La pata, algo me parece, ah Bueno mi gente, pero primero presentame Mi real, les cuento una rotería que no me hayas presentado Ya, voy de nuevo, voy de nuevo Porque me acompaña mi real Mi verídico Mi perro da nena, mi asesino Mi toro de exhibición Loco Gati In the house Ahora en gana el ocurriaco mi real Pónganse verídico, como están mis cabros Como están las setas, como están la comunidad entera De Arica a Punta Arena, me imagino que están Todos echando fuego, día viernes Mi rey, que rico, hoy yo Como te decía Camufaya, vengo pegándome El tortazo de lunes a jueves Hoy día siempre llego torteado De lunes a jueves Lo peor de todo es que nos tomamos, mi real, eso es lo peor de todo Que todo es cansancio, todo es trabajo ¿Para qué hablar de vos? No, yo, oye compadre ¿Qué hiciste ayer? No, quiero algo distinto, ¿qué hiciste ayer? Ayer Jugué racquetbol Jugué racquetbol en la mañanita Jugué racquetbol en la mañanita Y en la tarde, bueno, por supuesto Fui a trabajar y en la noche Fui a mi segunda casa ¿Cuál es tu segunda casa? Sin nombrarla tan realmente ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde trabaja usted? ¿Dónde están estos toros también de exhibición? Los toros de exhibición Así que a todas las jazz que están conectadas Pónganle ojo a los vikingos en la Z Oye, tenemos eventazos, tenemos panoramas Y todo lo que tienes que saber De la Black Music Que cada vez toma más fuerza En la capital Mi fiel, ¿qué te parece si empezamos con la musiquita? Y a la vuelta te cuento los detalles Los mayores y los porvenores, perdón De lo que fue ayer la noche Digamos, falla Estoy botando el gol, hermano ¿Estás botando el gol? Sí, sí Vamos a la música Vamos a la música entonces, papito Porque estás, por supuesto, la más prendida del bloque Feuera ¡Toma! 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 Seguimos por supuesto la más prendida del bloque www.radioz.cl Todos los viernes a partir de la una de la tarde Aquí en este tremendo espacio radial Lo puedes chequear ahí Abajito Falla Time Chile En el Facebook Y por supuesto en el Instagram Falla-BajoTime Todos los viernes a partir de la una Falla Time Hoy tengo que decir que tengo pena ¿Por qué, mi rey? Sí, porque si la gente La gente lo está cachando Pero si cachas lo que está pasando de fondo Que Camus Falla la asentó al principio del programa Es porque a la casita le queda poco ¿Cómo que le queda poco? Le queda poco A la casita lo que pasa es que la... A mí no me llevó a su corazón No, si te va a llegar fijo Eso está ahí más que claro Después de las tortas que te dais Ya Pero mira a fondo Hay mucho graffiti Se nota que los cabros ayer pegaron su despedida Dice Janita Michelle y no sé quién más Su boleto la piso Parece como el leque Como el coste del mamucho Te amo Ya, hombre Te amo Bueno, ya Hay hartas cosas que están ahí de fondo Y obviamente porque hay una remodelación de estudio Mi rey Que me tiene totalmente entusiasmado En marzo, mis reales Volvemos con todo Casita 9 echando fuego Qué nice Y yo creo que aquí Paramos, mi rey De aquí a Marte Yo creo que el globo Nos quedó chico, mi real Oye, papito Quiero saludar a toda la gente Que está conectada allá Paola Andrea Saludos desde Miami USA También Pablo Monzales Buena música, mi pana Claro que sí, papito Conéctese Que tenemos de todo También, como si Grandes chiquillos La gente ya se está conectando Y quiero presentar a este verídico A otro toro de exhibición Que nuevamente nos acompaña Hablo nada más y nada menos Que el gastrónomo del Estilé Mario Corbalán en la casa ¿Cómo ha estado, marioneta? Todo bien, todo bien, Jadero Oye, papito Lo tenemos tras bambalina Pero el viernes pasado Mi Monoco y Mono de Yeso Dejó la patada acá Con la chiquilla De hecho, arriesgó demanda Le repartieron bala Por eso preferió estar Un poquito stand-by Tras bambalina el día de hoy Pero te tiramos al choque a ti Y queremos ponerte a prueba ¿Qué tanto dejáis la patada Con las yales En las redes sociales, papito? No, no, no Tengo amistades No más, todo bien Pura buena onda Primas del sur, obviamente Pura prima del sur Oye, papo Oye, mira La gente se conecta No sé dónde terminaste Con los saludos ¿Cómo fue allá? Yo estoy medio confundido Pues dale nomás Sigue bajando Es que se están subiendo Pablo Monsalve Lo leíste, ¿no? Sí, lo leí Ya, Katsumi Lo leíste Katsumi dice Grandes chiquillos Esa es Marito Enemías dice Saludos Paula, Andrea, Maza Manuel, mejor Ya empezó Mano, ¿ah? Calmado Y dice Saludos, brother Éxitos Mare y mis Carlos Y Katsumi dice Mario Corbalán Grande amigo Katsumi viene de Tokio Sintonizando, ¿no? ¿De dónde viene Katsumi? Hoy día tenemos Desde Isla Mocha Un Fruta Maggi 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 Antioxidante Un fruto El Maggi Debe ser Unos granitos Unos granitos No sé si no soy yo Si no soy yo No sé dónde está sonando ¿Qué está sonando? ¿Qué está penando? ¿Qué está penando? No, 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 yo creo que Alguien está penando a mi rey Se nos faltan más de la licita Solimos con los espíritus pegados Después de los vaciles de la noche Oye, ese maqui no será Primo del Primo del Del maca este Del macabero Oye, como el calafate Son unas frutas pequeñas Directamente al sur Directamente al sur Y lo vamos a mezclar Con aguardiente Mira qué rico el aguardiente Y lo vamos a hacer un sour Oye, gastrónomo Te puedo contar algo Yo en Antuco, mi real Yo me acuerdo que Cuando no había nada que tomar Nosotros pescábamos el aguardiente Le metíamos jugo Y le echábamos primero Mitad de aguardiente Mitad de agua Juguito Y lo achecábamos en el after Así ver a gamba Es que va a ser el rey De la chica ¿Destilado con agua? ¿Destilado con agua? Mi rey ¿Quién no sabe? Claro, es agua Hermanito, eso es lo que la lleva Y hoy día vamos a hacer algo Muy parecido yo creo Pero no le vamos a meter agüita Le vamos a meter más destilado Y alguna reseña por ahí entre medio Oye papito Oye papito, recordar a la gente Que tenemos eventos en la capital Tenemos entraditas para ustedes Y tenemos un eventazo Que va a caer pronto pronto En Club Subterráneo Donde vamos a empezar a sortear Entraditas Pero quiero decirle a la gente También del Twitter Que está sintonizando la Z Que el hashtag hoy Es el que sale ahí abajito Vikingos en la Z Esa es Para que comenten Y le vamos a tener un regalito Al final del programa Vámonos con la preparación Mi rey Y seguimos con la música Aquí por supuesto En la más prendida del bloque Faya Me acaba de llegar algo real Mi rey Esto no puede No puede No puede No podemos ir a la música Sin mandar este saludito Max Love Llegó un saludito directamente Desde Antuco Para Mario Corbalán De alguien que lo quiere mucho Y dice que lo recuerda mucho Así que ahí vamos a mostrar el video Hola criados amigos Soy María José Quintanilla Y este 2 de febrero Voy a estar en el festival Agua y Sol de Antuco Espero que nos acompañen Les mando un beso gigante Y nos vemos este 2 de febrero En Antuco Esa es vieja casera de Mario Mira, claro, no Tranquilidad, tranquilidad Ahora si nos vamos a ir a la música Y vamos a comentar Que significa Mi rey Gracias. 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 Humberto Bus dice, el mono de Yeso no llegó, estaba como un lazo, saludó al gastrónomo del destilé, acá el cazador vikingo, al loco gati y al vulnerable máximo, que cada vez que está alimentándose mejor, my friend, respect, o sea, estaba diciendo que te está alimentando mejor, esa fue la ley para, cacha el vikingo, como está ahí a gamba, Paola Andrea de la Maza dice, uno para mi bebé, dice, estará y cumple mañana sus 23 añitos, el mejor del mundo, lo amo con mi vida, Paola Maza. Tenemos a, mira, cacha, mira, este paradito, sigue escribiendo, ¿ah? Oye, ¿cómo le dican los vikingos? Dice, tu gran secreto marito, saludos, brother, apa, de eso es lo que vamos a hablar ahora, tenemos a Cata Verdugo, tenemos hola, a Nani Hernández que se conectó, dice, mírame esa carita toda preciosa al marito, tirando los besitos al vikingo, saluditos también para Pilar Venegas y vamos a dejar el resto de los saluditos para seguir con el programa. Oye, papito, estamos aquí con el gastrónomo. Oye, que estoy seco, gastrónomo, hombre. Trabajando el maquisabre. Botando algodón. Mezclando coctelería nacional con productos nacionales, el vikingo me tiene sorprendido y la gente está preguntando también por el mono y yeso, que anda medio perdido. ¿Qué pasa con el mono y yeso? El mono y yeso en cualquier momento lo sacamos al aire, ¿eh? En cualquier momento lo sacamos al aire. No está pidiendo, es media estrellita, ¿eh? Mándanos un saludito bonito y yeso. Oye, está como llegando ese olorcito a la cámara. Está llegando ese olorcito a Maqui. Mándanos un saludito muy real, ¿eh? Mira, mira, ahí está el mono y yeso, para los que están preguntando el mono y yeso. Esa es mi real. Ya, mira, voy a comentar lo que salió delante al aire, mi rey. Un saludo de María José Quintanilla en el Festival Agua y Sol, que vamos a hacerle promoción claramente. Don Miguel Auter, tío mío. Que obviamente hizo las gestiones Para poder llevar esta magnífica mujer Que hay que decirlo que cada día está más guapa María José Cantarilla, está echando fuego Y obviamente hace yo Una tirada de años diría yo Cuando el gastrónomo del destilé tenía aproximadamente Unos 20 años Que más o menos tenía en ese tiempo 18 años tenía Mi real Ya hombre, es el que chica su bifor Con respeto A todo esto Hoy día estáis medio sensible así que tranquilo Y María José Cantarilla Grabó su primer videoclip No, lo grabó acá en Santiago Y era junto a Marito ¿Cómo se llama el tema mi rey? Por favor Tíralo al aire Y el galán era él Galán desde siempre Y obviamente tuvo ese vínculo Hasta el día de hoy no ha podido tener feedback Con María José Cantarilla Pero aprovechando que va a Pantuco Le vamos a decir a María José Cantarilla que le mando un saludito a Mario Corbalán Que se acuerde del primer videoclip El que la hizo famosa por tener a un vikingo en la Z No, ponlo, ponlo, ponlo Quiero ver cómo se llama el video rey Tras cada paso Tras cada paso Tras cada paso de María José Cantarilla Con la actuación estelar del vikingo gastrónomo del destilé Claro, y ese es el secreto que dice la gente por acá Ya, vamos a seguir con los saluditos Tenemos a Philip Walker Dice Rayo Z, Mario Corbalán Y Mano Monoco Un saludito Dice, y hartos saluditos Paola Andrea dice Ay, también lo mandaron Katsumi Rico Marito Qué rico los ojos Y la Carla Guevara Dice, y a mi Monoco Dice, besos para todos Ay, este parece que está complicado Este que dice Monoco Y mi Mano Monoco ¿Dónde está? No, lo veo, besos a todos Dice, los chicos súper poderosos Sin duda los mejores grandes Dice Katsumi Y Paola dice Están bien ricos Además, le hago una torta Y no un queque Cacha, cacha El estrella Jason Joaquina ¿Sabes? Fomescu ¿Quiénes somos? Somos el loco Garigamos Falla, por loco Hablamos en sobrio Bueno, gente Así es la cosa Estamos de Arica a Punta Arenas Transmitiendo con la mejor vibra Y acá tenemos parte del videoclip Por favor, para que lo muestre mi real Con trago en mano Porque es todo el cine Ahí está Mario Corbalán Como lo pueden ver Galán desde siempre Mira, mira, mira Las gatas peleándose por Mario Mira, María José No era muy buena en ese tiempo Hay que decirlo La arregló A ver ¿Dónde está, Marino? Ahí va a aparecer ¿Dónde está, Marino? ¿Dónde está, Marino? ¡Galán desde siempre! Ya, mi rey Estamos muy románticos Pero ahí, como pueden ver María José Quintanilla Tu Alguna fer ahí por mi real Quizás no una fer Tan real Sino que Buena onda Se llevaron bien Y nada, pues ahí están Oye, pero espérale Volvamos a ir al estudio, papito Cuéntame los por venir ¿Cómo fue que llegaste ahí A estar con María José Quintanilla Estudiar en el mismo colegio que es? Tu profe, el Truneta Ah, ahí está Ya, perfecto Ahí grabó el primer video Ahí está Ahí está Claro que sí, mi rey Ya, vamos a ir entonces, Marito Ya que tiene los dos cocteles O tiene uno simplemente Al frente Quiero que nos comente un poquito De qué trata Para que la gente Más o menos se vaya instruyendo Este coctel exquisito Que se viene ahora Póngale, papi La misma preparación Que el Maki Sour Que el Pisco Sour Pero aquí le agregamos El fruto El Maki Ya molido Ya en pulpa Licuadora, hielo Y en vez de Pisco Se agua ardiente Esa Y algo que le da un sabor Que es la marca de un costura Le da un saborcito Siempre a los Sour Extra Oye, mi rey Cuéntanos un poquito ¿Qué tiene que ver esto Con Isla Mocha? Para que la gente Quiere estar escuchando Bueno, un saludo A los cabros de la parcela Tres Que ellos fueron los que Recolectaron los frutos Y lo están ahora Macerando también En agua ardiente Oh, está bueno Sí, este trago Va a ser presentado En la Feria Costumbrista Que va a ser el 14-15 En Isla Mocha Oye, saluditos también A Diego Ignacio Bugueño Real ahí De Candelaria Bar Respeto máximo ¿Qué tenemos allá? Que dicen que La paradita de Pecho Se tiene aquí Ay, a veces Es un santo divino A ver, a ver, a ver Pero mira la parada A ver, a ver Chamarito Corbalán A ver, a ver 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 si puede repetir Esa parada de Pecho Por favor Esa no es menor El otro Está puro tirando 10-4 de fondo Oye papito Con esa parada de Pecho ¿Para qué más? No hace falta corte Con esa parada de Pecho A ver Póngale Póngale la parada Nooo Oye papito Con ese parada de Pecho Hasta la barriento Hasta la barriento Oye papá Aquí Jason pidiendo disculpas Tranquilo Brothers Acá somos pura vibra positiva Y vamos a seguir Con la música A ver si se prende 10-4 de Pecho Déjame prender al rey No Sin nada No me prendáis nada Hoy día venimos a conversar Mi real Vamos a tirar otro 10-4 Que Max Love Hoy día estoy conectadísimo Con él ¿Te acuerdas que nosotros Hemos tirado una talla Súper buena mi real Que no se te vaya a marcar? No se te vaya a marcar Ya pues Hay un videito Que Max Love Obviamente lo tiene por ahí Que dice No puedo con tanto Max Love Y lo vamos a mostrar en pantalla Cómo poder prevenir Cuando te pillan Esa Cuando tú vas con tu vial En la calle Y te dicen Oye Muéstrame tu celular Por favor Max Love Es el clásico del Gatti Esa es En la librería Y junto a Max Love Va Mira la María Mira la María Se pone nerviosa Y mira Esa es la mejor manera Tener un ladrillo Mira La mayoría de las que Mira Tenés que entender Cache cero Cache cero Cache cero Celular Mira Ella pide su celular Y obviamente María Mira Aquí este buen Nos vemos a ti Por revisar Todo tu celular Ahí le voy a echar el celular Yo no sería capaz De mostrarlo en verdad No se te haya marcado Mira Fíjate el celular Bien Ahí ¿Qué sabes? Dato rosa Pa' los cabros Mira Yo tengo que decir algo Que es muy importante Yo me acuerdo Que antiguamente Yo tenía un ladrillo Que sonaba Cache cero Cache cero Me parecía abeja Y me acuerdo Que en ese tiempo Mi vida era tan feliz Porque no existía internet No existían Los whatsapps Que se quedaban pegados Los inbox bellacos No nada Así que yo creo Que hoy día La selfie del baño Hoy día todos los reales Vamos a volver A eso voy Entonces yo creo que hoy día Vamos a tener que empezar A usar ladrillos Que vuelvan los ladrillos Oye pero yo siempre te hablo Y estás en modo avión A eso voy también Oye el Gatti El rey del modo avión Pareciera que anda Parece piloto De hecho ese modo avión Viene de la infancia Ya papito Ahora si tiran el pulo Que seguimos con el fuego Y seguimos con la música Aquí en la más prendida Foyar ¡Suscríbete! 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 Esa es Oye ese saludito De la gente quinta normal De los duballanos Así que un saludito Para toda la gente quinta normal Todos esos cabros de Dubai Que están con mucha sed ¿Dónde están los vikingos? Hablan sobre Está bien loco Ca te voy a tirar Los saludo de la gente quinta normal Por favor Los duballanos Háblame en Dubái A ver Oh pesado Demasiada sed Dejale que hay un maqui Demasiada sed Demasiada sed Oye a todo esto Hace rato Que no le mandan Un saludo a tu comunidad más Hablame en sobrio No, no, ahora son los duvaianos Y los uruguayos Ahora cambiamos las comunidades de mi rey Pero porque volví al trago No, porque si hablas en sobrio Caía el trago hace rato ¿Cómo sería un falta de respeto? Hablame en serbio entonces Claro, más encima pescaría Me funarían con ese Me ven tomando chaco Ahí volvieron los vikingos Bueno, mi gente, ya lo saben Estamos a través de la Z Ahí está, ahí está ¡Se, se, se, se! ¡Mucha se, 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 se! ¡Se, se, 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 se! Ese es como el traño, ¿no? El 18 Esa es la gente entre Carrascal y San Pablo Carrascal y San Pablo Es la gente quinta normal Así que para todos los duvaianos, obviamente Y para la duvaiana también Hay que mandarle un gran saludo A mí de los cabros Así que eso se nos viene bueno Bueno, como les decía anteriormente Mi real, estamos conectados A través del www.radioz.cl Y también a través de Facebook Live Hoy día nos pueden ver Nos pueden escuchar Y pueden ver lo que está pasando Tras bambalinas Están piscoleando ¡Shh! ¡Hablame en sobrio! ¡Oye! Ahora sí, mi real Tenemos a otro toro de exhibición Hace mucho rato Como les decía anteriormente Queríamos juntar estos toros de exhibición Los uruguayos de Cerrillos Y para toda la gente que quería comentar Ahora empiezan a conectar todas las guiales Todas esas cabras que están deseosas De que Mano Monoco la atienda Aquí obviamente va a ser su oportunidad Mano Monoco Fuerte aplauso para ti, mi real ¿Cómo estamos, papo? Hola, 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 chiquillos ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, mi real? ¿Cómo anda la cosa? Todo bien, todo tranquilo Volviendo a Santiago ya Te traemos de nuevo para acá Para la Z, mi real ¿Cómo lo pasaste la primera vez? Cuéntanos tu experiencia De la primera vez en la Z Bien, buena Bien ¿Hasta qué hora te diste la torta? La verdad es que Terminamos Parker, ¿o qué se puede contar esta huella? Se puede, se puede contar Acá está No hay censura aquí, papito No, cuidado con lo que no hay censura Acá muy falla Porque tú salís tranquilao Pero bueno, déjalo, déjalo Tras bambalinas, mi rey Entonces estuvo bueno Entonces la primera vez Estuvo bueno, se pasó bien Viste que no se podía contar la huella No, pero ¿puedo poner una pausa? ¿Qué está pasando? Tras bambalinas Se cargaron a la pizqueta Por ahí ya estamos Se prendió un blan Se prendió un blan Un abrazo a los curados A mí me pasaron el ticket Imagínate Imagínate Ahí está la cosa Oye mi real Hoy día trajimos Hoy día trajimos el aguardiente Qué importante el tema del aguardiente Porque algo típico chileno Sabíamos hace mucho rato Que íbamos a agarrar las raíces de Chile No íbamos a olvidar un poco de la mixología No íbamos a olvidar también Del tema de la motricidad fina, mi rey Y íbamos a entrar de lleno Con lo que es las raíces de Chile Hoy día está el aguardiente Como un coctel de fondo O sea, perdón Como la parte de fondo del coctel Y tú me dijiste que traía Y otra maceración, mi rey Estoy piscoleando a la menzor Estoy caro de rato Con esto invitado, hermano Mira, no, es lo peor de todo Que yo le hago la media presentación Y se pega el medio sorbe Piscole a la menzor Oye, mi rey Acuéntanos un poquito A ver, eso que no me dio el molde para africano A eso voy No, si teníamos el molde Oye, sí, mira Estamos haciendo Hoy día estamos trabajando Con un aguardiente, ¿cierto? Un marioneta que estaba aquí presentando Un sour de maqui Y lo entretenido de trabajar con aguardiente Es que cualquier persona en su casa Puede hacer este tipo de maceraciones Puede comprarse un aguardiente, ¿cierto? Ahí en Laboti En donde el tío Laboti Oye, mi rey El aguardiente es barato, ¿cierto? Aquí en Chile Barato, vale Tres lucas y medio Un aguardiente de 750 ml Ah, o sea, me cagaron Te cagaron Te la han vendido en precios whisky Es que soy el único que va a comprar aguardiente al Jumbo Sí, para eso voy A eso voy también El Levitacura Más encima Tiene que ir a comprar ¿Cierto, don Andrónico? Tiene que ir a comprar al Unimar el aguardiente Claro que sí Oye, mi real Ya, entonces Como te decía El aguardiente es súper importante Porque yo creo que cubre parte de las raíces de Chile Tú, abuelito, sin ir más lejos de mi real Tomás aguardiente, ¿no? Yo tomaba con jugo Y yo soy bien de la nueva escuela Le ponía Le ponía un cortito de aguardiente A la chupilca, hermano Cacha A la chupilca Le ponía cierta orinita tostada Vinito Vinito tinto A la mañana Su mañanera Y su corto de aguardiente Ahí para ponerle ahí El toque Que inyecta A la mañana Tengo una pequeña duda Estaba viendo ahí En las redes sociales Yo no sé si estoy prendido Perdón, perdido Porque prendido ando siempre Gati, corrígeme Si estoy equivocado, hermano Estaba viendo una publicidad De la coctelega festival Estoy en lo correcto, ¿no? No, está mal No, está mal Oye, ¿por qué no? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Sí, ves que de repente llega Llega medio ¿Me puede hablar a New Boy? ¿New Boy? Hace dos semanas Ya, ya, perdón Es que me llegó recién Por eso estoy Por eso me puse el parche Antes de la ría Y dije, corríjame Si estoy mal Me lo podéis sacar de acá Me lo podéis sacar de acá Oye, pero New Boy Estaba promocionando la coctelega No, no estoy promocionándolo Sácamelo acá No estoy promocionando No me dejaste ni terminar, hermano No me dejaste ni terminar Oye, no me dejó ni No me dejó ni terminar No me dejó ni terminar En defensa de Camufalla Yo puedo decir que Aporta el propinero Sí, aporta Aporta el propinero El gato anda con muy agresión Parece que le vienen pegando en la casa No, no, pero es que Me llamó mucho la atención De que mi rey Trayendo tanta mixología Tanta coctelería No sepas que la coctelera Ya fue No, porque no me dejaste terminar ¿Qué te iba a decir? Que si participó O no participaron los vikingos Eso es lo que No, pues si los vikingos Están en el mejor lugar de Chile Pueden estar iniciando la coctelera Porque quería que repartieran bala Y no me dejaste terminar Por eso Pero no importa Ya, ya, ya Ya te perdona, chanchito Te perdono Ya, ya, perdona Oye, mi rey Ya entonces Démosle con el coctel Pues papo Si no va a llegar cocido Hemos explicado Todos los días que hemos venido Cierto Que estamos tratando De hacer cócteles Que ustedes puedan Realizar en la casa Realizar en la casa Entonces Lo que estaba tratando De explicar yo Es que cualquier persona En su casa Puede hacer un tipo de maceración Con el fruto que ella desee Cierto Y Importante estar Cierto Atento Cuando uno realiza Este tipo de maceraciones A que el fruto Suelta aceite Aroma Y ese tipo de cosas Y ahí uno va Cachando más o menos Es como suelta aceito Mi rey es una hua Que yo he tenido siempre Sobre todo en el metro A las 2 de la tarde Oye Le podemos quitar el maqui El maqui sabor al loco Porque ya se estaba Alviendo loco Pásalo para acá Loco gatito Yo quiero hacer un pull up Yo quiero hacer un pull up Y a Max Love Le tiré un flyercito Por interno Al whatsapp De la radio Z Porque quiero anunciar esto Porque nosotros somos fuego Y hay que volver A las raíces Tenemos esto papito Ahí está Aterrizando Sin miedo Nada más Y nada menos Otra versión En vivo Desde Jamaica Del Dance Al Fest Este próximo 9 de febrero Déjate caer Porque se viene Con todo papito Razor V Desde Jamaica También Aterriza Kimiko Y versátile Estos jamaiquinos Que vienen a romper Tenemos workshop Tenemos concierto Tenemos pull party Y feria canábica Por supuesto También está participando Show Beach Y esto es en un camping Para levantar carpa Hasta al menos 5 En Peña Flower Así que ya tú lo sabes Y por supuesto Lo escuchaste Aquí en un Falla Time Radio Chau Esa es mi real Hoy le quiero hacer Una consulta al director De la radio Ahora como estamos En modo Koopa O sea Aquí está todo permitido Hoy día o no Está vulnerable Es que a eso huya Porque Me contaron Tras bambalinas Que llegan las chasconas En cualquier momento Puede ser o no Bueno Esa es parte de Porque hoy día Como les decía anteriormente Nos estamos despidiendo Del estudio antiguo Más ratito Vamos a hacer unos buenos paneos Ahí de lo que pasa De fondo Camufla Oja ahí que tiene Las piscolas Camufla Closed Dice acá atrás No sé Ah la rio Que fue el real Y bueno Hay varias cosas Team 2 dice por ahí Michelle Michelle No está la pataca atrás Vamos a leerlo de a poquito Vamos a leerlo de a poquito Exacto Así que para toda la gente Que está conectada Ya lo sabe Mi rey Estamos despidiendo Del estudio antiguo Así que en la próxima En marzo Mi real Ya volvemos Con todo lo que sería El real estudio In the house Dando la vida Yo creo que va a quedar Bastante bonito Mi rey Yo le tengo Toda 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 la fe Que va a estar muy bonito El estudio Y además de eso Vamos a hacer un lanzamiento Con prensa Vamos a hacer asado La pata Vamos a hacer la fiesta Va a quedar la pata La seta por la ventana Mi real Partimos en marzo Yo presto la casa Yo presto la casa Cacha Oye papito Vamos a seguir con la música Aquí junto Ah ya pero Ah pero miren No nada más y nada menos Que llegó La real La invitada El día de hoy Para cerrar este capítulo Pero tremendo bombaza Que se viene DJ Selecta En un ratito más Así que póngale cuidado Max Faya Y suéltelo que a la vuelta Chao Yo amo Original Danza El music 3 de la mañana No sé lo que está pasando Tomando whisky Marimba fumando Y esa morenita Como que me está girando Parece que viene Llegando al mambo El selecta Buena música girando Y va sonando Rambo Se suelta el pelo, se va descontrolando Tiene danza latino, chileno, rango Se hace que el cono pasa y ya me ataca Con esa cintura me desbarata Te digo tu pum pum, no me mata Yo te ataco, tú mata que ratatatata Comienza el movimiento de cadera Y se mueve como una colera Tic tac, su cintura ya la quiebra Con ese movimiento ya me apierra No es problema, no es paz, no es guerra Cuando se haga que lo mío se entierra Hacer semente en las capas de tierra Se vuelve loca, sé que eres una fiera Se hace que el cono pasa y ya me ataca Con esa cintura me desbarata Te digo tu pum pum, no me mata Yo te ataco, tú mata que ratatatata Se pone en serio, yo me pongo bien No la mire mal, ella una acción es fuerte Le gusta el pasa-pasa, del daga Ella es fiel Cuando escucha mi pena, ella no para de mover Oye man, no me quedes mirando Si no sabes, yo te voy enseñando Esto viene de los tiempos de Nando Si tú no sabes, ya la ataca del mambo Te repito, su escultura no es moda Tu chiste no es calla, no es broma Tu noviecita sola, se la baila toda Le gusta que le den duro, yo que no es moda Te repito, su escultura no es dónde Gracias. Gracias. ...del bloque Camufaya, loco Gatti, Max Faya obviamente, mezclando en vivo, se viene Jake Selecta y quiere tirar todo el 10-4 para toda la gente que se conecta. Tenemos a Pablo Monsalve que dice, Chuflai con Bills, Helado y Manharch, dice mi real. Pamela Pérez dice, ella, la famosa, dice Juan Ignacio Ibarra dice, Fang Dily, si tiene alguna amiga nutricionista necesita una hora. Dice Juan Ignacio Ibarra, el vulnerado... Sonó real, ¿eh? El vulnerado en lo original se la vola, ¿ah, no? Oye, ¿a dónde tiró ese 10-4? No lo estoy viendo, ese saludo también. Acá está sonando de fondo, dice Pablo César Moreira y se nos está viendo también, mandó un saludito a la princesa caballo. Mira, 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 mira que se conectó mi rey, esto es muy importante porque yo le dije en antes, oye mono y eso, ¿podéis dejar de moler el yeso? Y quiero mandarle un saludito a lo que decía en antes mi rey, Miguel Aguter León. Próximamente se viene el festival Agua y Sol en Antuco, aprovechar de hacerle harta promoción, se vienen excelentes artistas y además de eso mi rey, se va María José Quintanilla, la ex de marioneta compañero. Oye, ¿y cuándo el alcalde de Antuco se va a poner las pilas de hallar a Firetime Antuco? Vamos a ver, vamos a gestionar eso mi rey, pero obviamente Antuco tiene festival y se viene este 2 de febrero, si es que me lo corroboran. Y además de eso también tenemos a otro maestro de maestros, a Mauricio Solarsano, que siempre se conecta, el real, el king de flor de caña, mi real. También tenemos a Filip Walker que dice, sácate un saludo. Javier Cruz dice, ¿tienes las piernas de yeso? Una pregunta ahí a mi real, dice, o sea, duras. Dice Paco García, salud viernes de cupe o qué. Y mira, ella la famosa, mira quien cayó, Mario Corbalón, un saludito de la dona del Perú. Un saludito para dona y obviamente si está conectado Leo Dan, mandarle un gran saludito a él. Oye, pero me dejaste chascón con ese saludo del nutricionista, no lo entendí. No, no lo sé yo, para ahí tenés que saberlo tú. Bueno mi gente, así seguimos junto a Firetime, los más prendidos mis reales, seguimos junto a la mejor música y obviamente le quiero decir a toda la gente que todos estos cocteles que ustedes están viendo en este momento lo pueden ver a través de Facebook Live www.facebook.com slash Firetime Chile. Así que para todos los reales, vean estos videitos y además también aprendan coctelería para que lo puedan preparar en sus casas y no queden atrapados cuando le digan, prepárame un clavo oxidado. Oye mi real, colgándome de tus palabras, también invitar a toda la gente, ya sea de la transmisión en vivo, el Facebook Live, a que nos sigan en el Instagram FirequidonBajoTime, donde estamos constantemente tirando noticias de eventos, no solamente de carretes, sino que tenemos todo lo que involucra el deporte extremo. En el Instagram regalamos entradas, les contamos donde hay, por ejemplo, sin ir más lejos, el Rey de Reyes. Entonces, todo ese cuento, también el tema de los campeonatos de surf en Pichilemu, campeonatos de surf también en Maitencillo, que hace poco hubo uno allá, que mi Rey LocoGati se lo estaba contando el capítulo pasado. Así que atentos, sigan, 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 falla-bajo-time, que este 2019 junto a la Z la rompemos. Claro que sí, sumándome a tus palabras, como falla, Red Bull se la toma y obviamente se la toma con todo. Se nos viene Valparaíso Cerro Abajo, tremendo spot para todos esos riders de la bicicleta que siempre le ponen pino. Y vamos a hacer algo bien importante, vamos a decirle a la gente que Tomás Slavik de la Red Bull BSA se nos viene con todo y va a mostrar su bicicleta, mi Real. Va a mostrar su nueva bicicleta que se vive con todo y además de eso, mi Rey, va a buscar la tercera victoria. Porque este cabro la ha roto todo el rato en Valparaíso Cerro Abajo, así que buscamos a todos los cabros de la bici, a todos esos motivados que empiezan a participar y ojalá saque una condevoración a algún chileno, ¿ah? Porque este cabro de Tomás Slavik se viene con todo y con cleta nueva. Oye, el Cerro Abajo que es brige esa cara. Tremendo, por Rey, yo he sido partícipe de las dos versiones anteriores y créeme que es tremendo ventazo. Aguante Valparaíso, patrimonio de la humanidad, mi Rey. Y además también eventos tan importantes como Valparaíso Cerro Abajo, junto a Red Bull, la rompen a nivel mundial, mi Rey. Somos uno de los pocos países del mundo. Yo diría que hasta le rompemos y le sacamos la cabeza a Brasil en el sentido de que Valparaíso tiene muchas callecitas, muchas escaleritas, tiene mucha locura y yo creo que es mucho mejor que el mismo Brasil. Oye, mi Rey, ¿te acordás cuando nos dimos...? Tú me andabas en ese documental conmigo, ¿no? En el palacio que nos dimos allá... Bueno, mi Rey, yo hace rato que no tomo. No sé si habrá sido tú o habrá sido yo. ¿Pero tú te acordás cuando nos pegamos a ese tour en Valparaíso para el documental que le hicimos a Chinoid? Ah, tenés toda la razón, ¿eh? Oye, mi Real, me llegó un paparaceo, ¿eh? Pero este paparaceo fue vulnerabilidad neta. Mi Rey... Ah, pero parece que Max Love se fue... No sé cómo hacerlo con los videos. ¿Cómo que se fue Max Love? Mira, tengo unos videitos. Le mandé unos videitos a Max Love. ¿Dónde sale Marioneta Compañuelo? ¿Marioneta Compañuelo? Es un video, mi Rey, donde sale con el jockey lente. Ya, ya. Sí, hay hartos videitos, ¿ah? Pero esa es vulnerabilidad propia cuando uno de repente... ¿Quién no se ha pegado esa vulnerabilidad que se empieza a grabar o a transmitir en vivo, mi Rey? ¿Ya? Y después se da cuenta que la cagó. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, el de arriba, el de arriba, el de arriba, el primero. Ese, mira, a ver, a ver. No te puedo creer. Cacha, el gastrónomo, el de esta idea dándose la torta. ¿Dónde está grapaleando? Te voy a acercar un poquito al micrófono, mi Rey. ¿Dónde andas ahí apagueándote? ¿Dónde andas dándose la torta? Ese, Sunset... Reñaca, Sector 5. ¡Yee! Yo sé... Yo sé... Hasta la lectura que tengo. Yo sé 2019, ese video. ¿Cómo te voy a ir allá? ¿Es 2019, ese video? Fue el fin de semana, hermano. ¡Ah! No, te puedo creer. Oye, ¿cómo está Reñaca? ¿Está rico, no? ¿Cómo está la quinta, papi? Dando todo el rato. Está ahí medio consigo, mi Rey. Oye, ¿llegáis a la quinta? ¿Sí llegáis a la quinta o no? Eso le pregunté a Camofaya. Me dice que sí, pero no sé. Yo sí llego a la quinta. No sé. Casi cayendo a la sexta. Oye, mi Rey. Oye, oye, oye. Hay otro viejito, mi Rey, que también me llamó mucho la atención. Que es de un chanchito, mi Rey. ¿Cómo está ahí? Mirá. Mirá, me gusta el chanchito. Vamos, que vamos. Oh, qué bonito. Pero después tiramos el chanchito, mi Rey. Vamos a probar este coctel. Oye, le puso bueno el monogueso, ¿ah? Oye, qué bien, hermano. Oye, pégate un clausa. No, es que yo me paro y me caigo. Me paro y me caigo. Es tu turno, Felipe. Me paro y me caigo. Cáete, vos. Me guara. Seguro que te cuesta. Oye, por favor. Oye, lo explicaba un poquito, ¿no? Explícalo, por favor. Esto es una naranja enana que se llama kumquat o quinoto. Míralo. Lo podemos encontrar, ¿cierto? Ahora ya muy fácilmente acá en la Vega Central. La particularidad de esto es que la cáscara es dulce, la carne amarga. Y ahora lo que hicimos, ¿cierto? Esto fue hoy día tener un sour de kumquat o de quinoto a Firetime. Oye, me emociono cuando el monogueso se pone a hablar así, se pone a hablar estéreo. Como que hasta le compro. Como que hasta le compro. Oye, ¿qué les parece si degustamos este cóctel, pero lo degustamos escuchando a la real? A esta tremenda invitada que vino a aprender la tardecita. Y por supuesto, el ahorita, el fuego, la más prendida. Hablo nada más y nada menos que la grande, esta que también es de regiones, ¿ah? Póngale cuidado. Hablo de DJ Selecta en la casa. ¡Buen aplauso, papá! ¡Muy por supuesto, papá! DigorAR ¡Buen mil 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 ms! ¡Dão ágegadar! ¡Buen mil mil тысяч ford peace! Gracias. 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 Suena fuerte. Firetime. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 En tu radio Es la más prendida La en llamas La en fuego Y sintonizaste La horita Falla Time La horita del fuego Donde la Black Music Se toma el bloque Y aterriza Junto a los más cosacos Los más reales Loco Gatti Y Camo Falla In the house In the house Oye Gatti Decirle algo más A todo el público Oye Camo Falla Te voy a decir algo Súper triste Yo sé que no te voy a sentir bien Con lo que te voy a decir ¿Qué pasó? Pero te pegaste un monólogo Como de 10 minutos No se te escuchó nada ¿Sí se escuchó? No Yo no estaba asistiendo acá No se escuchó nada Porque yo estaba escuchando No se escuchó nada No se escuchó nada No se escuchó nada Ya pero no importa Ella piensa que se escuchó Pero que lata Porque igual como que te desgastaste Hiciste las cosas bien Pero yo creo que me entró agua al bote Porque el new boy Es el hombre que maneja los controles Y lo que manda Es lo que sale de la mesa ¿Cierto? Yo estoy seguro que no se escuchó Yo estoy seguro que no se escuchó No Mira yo Antes No Porque un monólogo Mi rey Quería decirle algo El monólogo ¿Qué cosa? Creo que Mira es que la gente No está cachando esto El monólogo Es que me lo estáis escuchando No El monólogo salvó Hace aproximadamente Un mes más o menos Salvó una persona Haciendo la reanimación ¿Sí? Sí Así como un mes más o menos Me voy a bajar un poquito La música El retorno El retorno Mi rey El retorno está fuerte El retorno Es lo que voy a contar ¿Cachai? Entonces Es algo súper importante Para mí Y hoy día Yo anoche salí a carretear Con Kurt Cobain Anoche Bueno En esas noias Que tú cachai Porque de repente Uno se pega a los viajes astrales Y carreteé con Kurt Cobain Y hoy día lo traje al estudio Pero tengo un problema ¿Qué? Mira cómo está Está como yes Está como estaca Y está tirado Y me gustaría que Monoku Le hiciera una reanimación En directo Mi rey ¿Cómo sería Como la reanimación Perfecta mi rey Por favor Oh, es verdad Está como está acá Yo creo que primero Habría que hacer una Habría que meterle algo Por la tráquea Funcionará así De repente uno le mete Una bombilla en el pulmón A lo mejor un lápiz Un lápiz Un lápiz cuero aquí En la garganta Oye, el real Se podría reanimar Ese real o no Está difícil Está súper difícil Porque este huevo Ni siquiera ha reventado Pero Oye, pero de verdad ¿Cómo está el hueón De la reanimación, Gatica? Sí, lo que pasa Es que creo que vivió Mi rey Ay, gracias a ti Ya, pero hablando en sobrio ¿Es verdad lo que estáis contando? Sí, pues alguna persona Bueno, salva a una persona Salva a una hueón Y eso Estaba por el paradero Bueno, un hueón llega Y le pega un combo Un hueón y lo tira a tierra ¿Ya? Che, escuchamos Escuchamos el Clap De la rotura de cabeza ¿En serio? Sí, pues ahí el mono lo reanimó Y ahí yo atiné, mon Ah, eso Pa, 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 pa Carepa alta, no más Dije yo ¿Se lo chico? ¿Hace que friaras? No, claro Dije yo Este hueón es que bombiarlo Porque todavía está calentito Está calentito Hay que achicárselo Antes que se enfríe Así que lo achicamos Mientras estaba calentito Murió el loco, hueón ¿En serio? Bueno, no lo hay salvado Hueón, no Murió Lo hay salvado Las malas lenguas Pues hueón, vos caché No, me dijeron que haya muerto, Juan Oye, oye Dale micrófono Yo creo que es intóxico Dale micrófono a Mario Venga pa' acá, venga pa' que sí estamos despidiendo Estamos despidiendo ¿Pero quieres el micrófono o la caña? A eso voy, ¿ah? El tejido Tengo que decir que hoy día vino tejido Acérquese, despidase No, acérquese el micrófono Mi rey, ahora tiene miedo No, no le tengas miedo de mirarlo a él Pánico, pánico a las cámaras ¿Te enamoraste, mi rey? No, todo bien Después del video de Quintanilla ¿Qué has te traumado? Oye, mi rey, ¿quiereis mandarlo? No, no era parte del contrato No era parte del contrato Oye, creo que todavía La María José le dé el video Oye, mi rey, ¿quiereis mandarnos saluditos a alguien o no? Por supuesto Pero venga, venga pa' acá Venga pa' acá Puede venir la DJ o no? Ya Ya, póngale, póngale Me parece perfecto Me escuché mucho porque está medio atrapado Pero ¿Ahora sí? Ya, oye Muchas gracias a la DJ Selecta también Que estuvo con nosotros el día de hoy Lo que pasa es que yo estoy complicado Veo al lápiz Está como todo mareado acá en la ciudad Lo que pasa es que veo al lápiz Con piscol en mano Y como que no sé Yo No sé en qué va a terminar hoy día Quizás llamo al tiro Al Big Boss Llamo al Big Boss Y le voy a decir que no voy a ir No, viene al tiro no Oye, ya Sería todo entonces Por hoy ¿Quién te viste? Oh, eso Quiero agradecer Quiero agradecer Quiero agradecer a Rebelde Que un bajo Chile Lo pueden encontrar En todas las plataformas virtuales Ahí, estas lindas camisas Grandes Oye, pero Te la tiro al toque Ya Dile que ya Tres propaganda rebelde Que se saque Que se saque una camisita Acá para los cabros No, a mí me tiene más tapizado Tengo un desafío New Boy Oye, tírensela a ver Hagámosla Tengo un desafío A la dueña, Laura Y quiero que revisen los Whatsapps de Max Love Y hay un video, mi rey Hay un videíto Hay un videíto Que es de un Black Es de un real Es de un nigga Que sale con polera blanca Mi real Haciendo un paso Y quiero que ese paso Lo imita en mi real Por favor, bájale la música Y que la gente Para el próximo programa El próximo viernes Quiero que alguien Voy a desafiar un real Hay que ver Hacer la tarea Para la casa, gente Ya, por favor Póngala, a ver No, era un crack Claro que sí Es el desafío La próxima semana Para los invitados Oye, Katy Pero hasta el cucaracha De Men in Black Es más suelto ¿Tú decís que es más suelto? Sí Ya, papito Nos vamos Por favor Eso es Instagram Por favor Molucu, párate Molucu y eso Párate Molucu y eso Vamos a aceptar Ahora vamos a hablar Con gente seria Selexa, por favor Soy la menos seria Yo creo Pongo asiento Me asiento, por favor Va a promocionar Obviamente Sus redes sociales Sus nuevos eventos Obviamente Y tirar Todo el día Escuado selecta De lo que se le viene En futuro Oye, son estas cosas perfectas Ya, póngale Hacer que se nos va El micrófono Ya Eso Ahí estamos Primero Muchas gracias Por la invitación También quiero Reiterar las redes sociales Para los que preguntan De repente por fechas Mi Instagram es Selecta.dj Subí un mixtape Hace por SoundCloud Hay harto estilo De los que abarco Entre Black Music Y Electrónica Pero siempre con Harto Group Y Onda Es www.sandcloud.com Slash Maca Guión al medio Ram Guión al medio Res Para que me sigan También, por favor Y eso Y ahí están todas las fechas Tengo Febrero Febrero entero Ahí está el SoundCloud Excelente Exactamente Oye Selecta Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Hoy más vale tarde Que nunca Como dicen por ahí Tengo que decir algo A la Selecta No hay primera Sin segunda Ni segunda Sin tercera Ya yo era bien planificado No, no Pero de todas maneras Esto se viene tremendo Así que tranquila Selecta Súmale miedo Porque ahora en marzo Se nos viene La Z 2.0 Tremendo estudio Tremendo spot Vamos a salir de Chile Al mundo Porque de verdad La Z hoy día Se transforma En una de las radios Más connotadas De este país Así que póngale cuidado A todo lo que es FM Ok papito Sería todo por hoy Entonces nos vemos El otro viernes En otro capítulo De la más perdida Fabia Time Radio Chau ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!